Hola amigos, aquí presentándoles la segunda parte del tutorial de programación de microcontroladores PIC con lenguaje BASIC. Esta vez va a ser el tema de sensores digitales, las cuales va a tener la práctica de sensando un pulsador, un pulsador como un switch, sensando un optointerruptor infrarrojo, un sensor HAD y al último un sensor ultrasonico. Así es, todo lo vamos a hacer en PIC con lenguaje BASIC. Ahora vamos a hacer primero lo de sensando el pulsador. Yo ya lo, como pueden ver, yo ya lo he montado, está en modo pulldown, conectada una pata del pulsador, una resistencia de 10K a tierra y la segunda pata la vamos a conectar a voltaje y de medio de la pata y la resistencia vamos a sacar la señal. La voy a conectar a voltaje y ya está. Ahora vamos a ir a nuestro ID, protón, lo vamos a abrir, vamos a configurarlo, ya les enseñé cómo. Esta vez vamos a usar, como les digo, hay problemas con el puerto B usando BASIC, no sé por qué. Aunque JEP tenga la resistencia hay problemas, así que vamos a usar el puerto C. Pues también podemos usar el puerto A, pero bueno, para no meternos en otras cosas ahorita vamos a usar el puerto C. Vamos a ponerle Trish C, igual. Aquí como vamos a usar entrada, vamos a usar ya entradas. Recuerden que definí cómo se definían, bueno, dije cómo se definían las entradas. Las entradas se definen con un 1 y las salidas con un 0. Usando nuestra calculadora programadora podemos ver, en modo programadora, podemos ver esto, que este es el puerto RC0, está lo puesto en 1 y el valor es 1. O sea, significa que todos los demás del 7 al 1 van a ser salidas y el puerto 0, bueno, el pin C0 del puerto C va a ser entrada. Así que damos 1 y ahora vamos a decir port C igual a 0, que significa que todos al comienzo van a estar apagadas, no van a estar encendidas. Aquí igual podemos poner 1, no importa porque va a decir que el primero esté encendido. Si le damos aquí, bueno, va a detectar que es 1 y bueno, va a prender el LED, por eso lo ponemos en 0. Ahora vamos a ver la condición IF, como se usa aquí. Aquí es igual IF, pero aquí lleva la expresión, aquí nos marca EXPRESSION, port C.0 igual a 1. Aquí no le tenemos que poner igual, igual. Aquí ya, como les digo, basic es mucho más fácil, aquí basta con que le pongan igual a 1, después 10. O sea, si el puerto es 1, AS, y aquí vamos a poner abajo lo que queremos que haga, port C.1 igual a 1. O sea, que nos prende el LED, el C, port C.1 igual a 0, port C igual a 1. Y vamos a escribir ENT IF, o sea, significa aquí ya acaba el IF. Recuerden que en otros lenguajes lleva corchetes para saber dónde empieza y dónde acaba un IF. Aquí lleva la instrucción ENT IF. Ahora simplemente lo compilamos. Como pueden ver, yo ya tengo montado mi microcontrolador. Y voy a cargarle sensores digitales, pulsador. Vamos a ponerle WRITE. YAM lo grabó. Voy a desmontarlo. Lo monto. Y voy a poner unos jumpers para, bueno, conectar todo. Recuerden, esto es al C0. Y el LED va al C1. Voy a prender mi fuente. Obviamente no hace nada, pero pulsamos. Como pueden observar, ya nos prende el LED. Ok. Esto es muy básico, muy simple, pero ya podemos ver el funcionamiento de las sentencias IF con PIC en BASIC. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es usar este mismo pulsador, pero lo vamos a usar como un switch. O sea, si lo apachurramos, va a permanecer el LED prendido. Y si lo volvemos a apachurrar, se va a apagar. Ok. Vamos a hacer eso. Muy bien. Para esta práctica, igual declaramos exactamente el puerto C, igual como lo teníamos anteriormente. Pero ahora crearemos dos variables, que será del tipo byte, una que diga estado L y otra que diga estado A. Estado L va a ser el estado del LED y el estado A va a ser el estado anterior. Ahora vamos a escribir estado L, estado L igual a 0 y estado A igual a 0. Esto es para darles un valor a 0. Ahora en el main, vamos a escribir if port C.0 es igual a 1 y que es ant, esto para, aquí me equivoqué, es para el i, comúnmente ponemos así en cualquier otro lenguaje. O ya sé, en Python no, en Python es igual a 1, ant, pero aquí ponemos por if port C.0, que es donde está conectado a nuestro pulsador, es igual a 1, ant, estado A es igual a 0, ten. Aquí lo que vamos a escribir, aquí lo que vamos a escribir ahora, abajo de nuestra sentencia if, va a ser, estado L igual a 1 menos estado L. Después vamos a escribir, después vamos a escribir, después vamos a escribir un delay de 10. Aquí vamos a terminar nuestro primer if, ant, if. Ok, ahora vamos a guardar el estado anterior en esto, en la variable estado A es igual a, el estado anterior va a ser el que leamos nosotros del pulsador. Esto nos va a guardar el estado del pulsador. Cuando los pulsemos, los voy a poner en 1, cuando no esté pulsado en 0, etc. Vamos a poner port C.0. Ok, ahora vamos a abrir otro if. If estado L es igual a 1, ten. Ahora vamos a encender nuestro LED. Port C.1 igual a 1. El C, en otro caso, que no sea el estado igual a 1. Por C.1 igual a 0. Y terminamos con end if. Muy bien, ahora simplemente lo compilamos. Y vamos a guardarla, bueno, vamos a quemarla en nuestro pic, el código. Les recuerdo que si quieren hacerse su propio programador de pics, yo lo tengo el tutorial en mi canal. Ahora lo conecto y lo voy a prender. Como lo pueden ver, no nos ha prendido absolutamente nada, pero si yo lo presiono, se nos prende y se nos mantiene el LED prendido sin necesidad de estar apachurrando. Si lo vuelvo a presionar, se apaga el LED. Y así podemos controlar nosotros un pulsador, ya sea otra cosa, un sensor digital o algo que nos mande señales de 1 a 0, podemos controlarlo como un switch. Sin necesidad de tener un switch, claro está. Por ejemplo, supongamos un sensor de distancia digital nos manda señales de 1 a 0, es como un pulsador, si ve algo manda una señal de 1, si no ve nada, manda una señal de 0. Por ejemplo, una alarma, lo ponen en el sensor, alguien pasa, se queda prendida la alarma y empieza a sonar la sirena, puede ser una utilidad para esto. Bien, esta ha sido ya la segunda práctica de cómo manejar los sensores digitales, un push button como un switch. Ahora vamos a ver un opto interruptor infrarrojo. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear otro archivo, obviamente. Vamos a dejarlo tal cual como lo teníamos. Pero, recuerden, bueno, no sé si ya habrán visto el curso de Arduino, recordarán que yo usé un emisor y un receptor sueltos. Ahora en este caso voy a usar uno ya armado, como pueden ver. Esto se usa para ir censando los encoders. Lo que voy a hacer, bueno, voy a hacer montarlo. Aquí. Yo aquí ya lo monto. Voy a conectarlo, como bien sabemos, aquí hay un LED. Y bueno, se tiene que conectar. Como cualquier LED, ¿no? Lleva su resistencia de 220. Va conectado al listo. Como les digo, yo voy a conectar aquí. Vamos a poner la resistencia de 4.7K. Podemos usar también de un K. No hay ningún problema. Aquí vamos a conectarlo a 5 volts. Y de aquí vamos a sacar la señal que va a ir al C0 de nuestro microcontrolador. Y de aquí vamos a mandar las otras señales a los LEDs. Vamos a prender 3 LEDs. Para que vean cómo funciona. Bien, ya está conectado. Vamos a ir aquí a nuestro main. Muy bien, vamos a ver. Vamos a usar un if. If port C.0 es igual a 1. Ten. Vamos a escribir port C. Igual. Y aquí nos ayudamos con nuestra calculadora de modo programador. Y como podemos ver, en hexadecimal es E. Ya que hemos conectado los LEDs en el pin C1, C2 y C3. Damos aquí. Signo de dólares y E. Else. Port C. Igual a 0. Que todos estén apagados. End if. Y simplemente ya acabamos. Compilamos nuestro programa. Y lo grabaremos en nuestro microcontrolador. Yo ya lo he grabado. Ahora voy a prender la fuente. Y como pueden ver, nos prenden los 3 LEDs. Ya que hemos configurado, si el puerto 0 lee 1, entonces prenda los 3 LEDs. Esta configuración del optointerruptor siempre está mandando 1 al momento de que el receptor recibe la señal del emisor. Yo aquí tengo un pedazo de placa. Si yo pongo la placa en medio de estos dos, se corta la señal y se apagan los LEDs. Que es lo que tenemos en nuestro else. Como pueden observar aquí, se ve la luz del emisor. Si yo la quito, vuelve a prenderse las LEDs. Y no importa. Y así ya podemos usar para hacer conteo. No sé si una persona pasa por un fotorreceptor, emisor. O activar un motor como las que tienen en los supermercados. Que tú pones las cosas que has comprado. Y la banda se va moviendo. Pero al momento de que esta presenta una interrupción. O sea, está una cosa entre el emisor y el receptor se para. Si no hay nada, se sigue moviendo a una cierta velocidad. Y bueno, esto ha sido toda esta práctica. Ahora vamos a ver lo del sensor HAD. Hola amigos. Bueno, aquí va a estar... Aquí va, es la práctica del sensor HAD. Como pueden ver, aquí yo ya lo tengo. Y lo he conectado a una resistencia de un CAM. En la pata 1 y en la pata 3. Viéndolo de este lado, tiene la cara plana. De este lado. Y de este lado tiene la cara semia bombada. En ese lado he conectado en la pata 1 y en la pata 3 la resistencia de un K. En la pata del medio va tierra. Y en la primera pata de este lado va a 5 volts. Ahora, la salida va entre la pata de tercera y la resistencia. Como pueden observar aquí. Y bueno, el programa que vamos a usar es exactamente el mismo que usamos para el switch. El pulsador en forma de switch. Simplemente aquí le vamos a cambiar por port C. E. Y bueno. Vamos a compilarlo. Y vamos a grabar el programa. Bien. Yo ya he grabado el programa. Voy a prender la fuente. Y ahora con un destornillador. Simplemente lo paso por el sensor HAL. Bueno. No pegado, sino cerca. Van a ver que va a prender. Ahora lo paso de este lado. Y van a ver que se va a apagar. Y así sucesivamente. Bien. Bien. Ahora vamos a ver cómo manejar un sensor ultrasonico usando BASIC y un PIC. Bien. Ahora vamos a ver cómo hacer funcionar un sensor ultrasonico usando un PIC. Y obviamente lenguaje BASIC con el protón. Lo que vamos a hacer va a ser conectar nuestro sensor ultrasonico. Yo he conectado el PIN ECHO del sensor ultrasonico al puerto C1. Y el PIN TRIGGER del sensor ultrasonico al puerto C0. Y aparte he conectado un LED al puerto C2. O sea, aquí tenemos el PIN ECHO. El PIN ECHO y el LED conectado. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser configurar nuestro puerto. Recuerden que el puerto C1 va a ser entrada. Ya que va a leer todo lo que saca el trigger va a recibir. Así que vamos a ponerlo como entrada. Para esto nos vamos a nuestra calculadora en modo programación. Y aquí le damos 1. Que en hexasimal es 2. Vamos a 2. Y lo inicializamos apagado. Ahora vamos a crear unos símbolos. Bueno, en verdad son variables. Symbol hecho por C.1. Y Symbol trigger por C.0. Esto es para que se nos facilite a la hora de programarlo. No tengamos que estar escribiendo port, port, port. Crearemos una variable del tipo word para guardar la distancia. DIM distancia as word. Ahora en nuestro main nos vamos. Y vamos a usar una función que ya la traen la mayoría de los idios de programación. Por ejemplo, Arduino trae también esa función. En C también está. Etcétera. Es la de pulse out. Aquí es pulse out. En Arduino también es digital right. Pero en microsegundos. También tiene la función pulse in, pulse out, etc. Vamos a poner trigger. 15 high. ¿Esto qué significa? Que por el puerto. Bueno, por el pin C0. Saque un pulso durante 15.000 microsegundos. Un alto. Bueno, saque un pulso durante 15 microsegundos. Ustedes deben de hacer la... ¿Cómo se puede hacer? El cálculo. Para un cristal de 20 MHz es de 10 a 20. Para un cristal de 4 MHz es de 1. En vez de 15 es 1. Ustedes tienen que ir... Ver cuándo va aumentando. Tiene que hacer una regla. Tienen que hacer las operaciones. Pero en este caso es un 15. Ahora vamos a... Poner distancia. Igual. Vamos a leer el pulso regresado. Que es pulse in. O sea, lee el pulso. Hecho 1. O sea, que lo lea. Vamos a poner un delay de 200. Simplemente para que, bueno, le dé tiempo de leer completamente el pulso. Vamos a poner distancia. Vamos a calcularlo. Igual a distancia entre 32. Esto ya nos da la distancia en centímetros. No hace falta ningún... Que hagamos otra cosa. Vamos a crear un if. If distancia es menor igual que 5. Entonces... Este... Aquí otra cosa que les quería mostrar. Es que si ponemos nuestro high. Ponemos port c.2. Nos va a enviar un alto. Esto es lo mismo que poner port c.2 igual a 1. Aquí es lo mismo. Ok. Else. Low. High. Low port. C.2. Terminamos nuestro if and if. Ok. Compilamos. Y lo grabamos a nuestro microcontrolador. Aquí yo ya lo he grabado. Le voy a... Voy a prender. Obviamente ahí no prende nada. Pero... Como pueden observar de este lado, yo tengo una regla. Aquí son 5 centímetros. Si yo pongo esta... Placa. Prende el LED. O sea... Aquí está diciendo que si es menor a 5 centímetros... Menor igual a 5 centímetros, debe prender el LED. Si la hago un poquito más adelante, pues ya no prende. 5, 4, 3, 2, etc. Va a prender. ¿Por qué? Porque nuestra condición es menor igual a 5 centímetros. Y así es más, pues obviamente ya no va a prender. Con esto ya nosotros aprendemos a censar un sensor ultrasonico. Vaya. Aquí pueden observar que es muy simple la programación. No tenemos que andar buscando deliberías o otra cosa. Hacer más cálculos. La verdad es muy simple. Esto hasta si quieren lo pueden poner en una subrutina. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que son subrutinas. Y es como un método más que nada. Y ya pueden controlar ustedes cosas en forma con un sensor ultrasonico. Bueno, pues eso ha sido toda esta segunda parte de sensores digitales. La siguiente parte va a ser sensores analógicos. Ya vamos a leer sensores analógicos. Que a mí cuando estaba prendido PIC es lo que más me costó. Por, bueno, distintas formas, ¿no? Pero bueno. Espero que les haya agradado. Denle like. Suscríbanse. No olviden apoyar dando click en la publicidad que aparece en los videos. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!